¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Una vez más bienvenidos al canal. Bueno, en esta ocasión os traigo un videíto de un maquillaje fantasía. Está inspirado en Victoria Francais. Ya sabes que es una chica que tiene unos dibujos espectaculares de tipo gótico, vampiresco y demás. Y bueno, es un personaje que me gustó muchísimo. Y bueno, como voy a tener una sesión dentro de poquito estilo así, pues bueno, he querido probar hacer el maquillaje por una amiga que me dio la idea de llevar pues este tipo de sesión. Y nada, pues aquí os lo traigo. Ahora mismo no se ve mucho porque la verdad es que la luz no me ayuda a nada. Pero bueno, espero que lo podáis apreciar y que os guste mucho. Y si es así no olvidéis darle manitas arriba. Y que os mando un besote muy grande y yo te dejo con el tutorial. Bye. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!